A finales de 1824, el Virrey Lacerna decide una ofensiva final contra el Ejército Patriota Unido, para lo que dispuso que sus ejércitos acamparan entre el Cusco y el río Apurima. Adicionalmente, ordenó una leva para reclutar muchos más hombres entre la población indígena. Sucre, al estarse quedando sin comida para sus soldados, ordenó cruzar la quebrada Pampa-Cangallo, pero solo pudieron pasar a la otra orilla las tropas de Córdoba y de la Mar. Mientras que los hombres de los batallones Vargas, Vencedor y Rifles, al mando del general Lara, fueron atacados por el general Valdés. Esta fue la batalla de Corpahuayco, que ganaron los realistas, casi una escaramuza de la que hablaremos en otro video. Los patriotas, con una increíble capacidad de recuperación, superaron este trago amargo y se desplazaron hacia la Pampa de Ayacucho. Sucre había evitado el enfrentamiento. Parecía que estaba huyendo, pero realmente lo que estaba era siguiendo instrucciones de Bolívar de esperarlo hasta su regreso. Pero llegó un momento en que no le quedó más remedio que enfrentar al enemigo. Fue así como el 9 de diciembre de 1824 estaban los dos ejércitos dispuestos para el combate. Los realistas se habían posicionado en la parte alta del cerro Cundurcunca, nombre que en quechua significa cuello de cóndor. A la derecha estaban las tropas del general Valdés al mando de cuatro batallones y disponían de cuatro cañones. Al centro del campo estaba el general Monet al mando de cinco batallones. La izquierda estaba comandada por el general González Villalobo al mando de cinco batallones. Y la reserva eran diez escuadrones de caballería que estaban al mando del general Canterac, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército Realista. Él estaba secundado por el general Ferraz, que era el jefe de la caballería del Ejército Realista. Las tropas del rey desplegaron ese día 9.300 combatientes y los cuatro cañones que ya les dijimos. Por su parte, el ejército patriota estaba ubicado en las faldas del Cundurcunca. La izquierda estaba a cargo del mariscal Lamar, que estaba al mando de la Legión Peruana, y tres batallones. La retaguardia estaba a cargo del general Lara, al mando de tres batallones, Vargas, Rifles y Vencedor de Boyacá. Por la derecha estaba el general José María Córdoba, al mando de una división formada por cuatro batallones. Al centro estaba la caballería comandada por el general Miller, formada por los Úsares de Jeunín, los Granaderos de Colombia, los Úsares de Colombia y los Granaderos de los Andes. Detrás de ellos iba el ejército de reserva integrado por guerrilleros y montoneros que habían llegado de todo el Perú, que estaban al mando del coronel Marcelino Carreño, libertador de Chile y del Perú, que es un héroe de la batalla de Ayacucho, por cierto, bastante olvidado. Los patriotas llevaban un solo cañón, que estaba a cargo del oficial de artillería La Fuente, el jefe del Estado Mayor del Ejército Patriota era el general Gamarra. El total del Ejército Libertador estaba constituido por 5.800 combatientes. La desventaja era ostensible, de 3 a 1 en efectivos y de 4 a 1 en artillería. Esas condiciones y para remate los realistas en la cima del cerro, todo eso era una situación que no presagiaba nada bueno para los patriotas. A las 9 de la mañana de aquel 9 de diciembre antes de la batalla, el general Monet invita al general Córdoba a conferenciar a lo que éste accede. Es cuando tiene lugar un hecho muy emocionante, que me recuerda a la tregua de la primera Navidad durante la Primera Guerra Mundial, cuando en uno de los frentes, ambos ejércitos cantaron Noche de Paz y se abrazaron entre bandos enfrentados en tierra de nadie. Pues bien, como aquella lucha terminaba siendo una guerra civil, Monet propone a Córdoba que los parientes de cada lado pudieran saludarse y abrazarse antes de la batalla. Córdoba lo consulta con Sucre y éste accede. Entre los patriotas salieron 37 peruanos y 26 colombianos, quienes dejaron sus armas y pasaron a lo que en ese momento era tierra de nadie. Lo mismo hicieron 82 españoles. Pero lo que iba a ser tan solo un abrazo fraternal se extendió por más de media hora y después fue muy difícil separar a hermanos y parientes. Media hora después, a las 10 de la mañana, volvieron a encontrarse los dos generales para dar inicio al combate. Es cuando el general que está a su lado escucha a Sucre decir que Dios esté de nuestra parte. De inmediato levanta su espada dirigiéndose a sus soldados y exclama fuertemente y con voz recia Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar nuestra admirable constancia. Soldados, viva el libertador, viva Bolívar, salvador del Perú. Acto seguido, cada uno de los generales exhorta a sus tropas con un grito de combate. El general Lara grita a sus tropas, adelante soldados, que hoy el Perú será libre. Las tropas avanzan pletóricas de emoción a enfrentar a los batallones de Valdés sin tener en cuenta ni siquiera la artillería. Solo pensaban en la libertad que defendían. Inicialmente las tropas de la mar resisten la embestida, pero comienzan a ceder terreno y son superadas. Pero en ese momento los montoneros del coronel Carreño arremetieron contra los soldados de Valdés en un combate que fue muy, pero muy violento. Gracias a esa carga tan feroz, Carreño logró que Valdés perdiera a muchos de sus hombres. Y ese fue un punto de inflexión de la batalla, porque hacían fracasar el plan táctico que tenía Valdés al inicio. Mientras Carreño seguía resistiendo la carga de Valdés, el general Lamar pudo reorganizar a sus hombres, siendo reforzado por Sucre, que lo apoyó con dos batallones, uno de caballería y el otro de infantería. Así se sincronizaron y atacaron a Valdés la infantería por el centro, mientras la caballería lo cercó por los costados, arrasando con sus tropas. En su desesperación surge temerariamente un coronel realista que arremete por el flanco izquierdo, viendo que ni Monet ni González Villalobos actuaban. Al parecer estaban sorprendidos por el mal momento que pasaban las tropas de Valdés. De inmediato Sucre, que no perdía ni un instante del combate, ordenó a Córdoba lanzar un ataque por sorpresa por el flanco derecho, para tomarse el alto del cerro y lograr así desestabilizar las fuerzas realistas. Córdoba, que ya era un general, a sus 25 años galopó en su caballo y se puso al frente de sus hombres, entusiasmado con toda esa alegría juvenil y el carisma que lo caracterizaba. En ese momento, la caballería al mando del general Miller apoyó la embestida de Córdoba y en medio del fragor de un sangriento combate, se apoderaron de los cuatro cañones enemigos que aún no estaban ni siquiera cargados para comenzar a hacer fuego. Allí es cuando Canterac entra al combate con sus reservas, pero las Fuerzas Unidas de Córdoba y Miller emprenden un ataque delirante que arrasa con la reserva realista. Al general Monet solo le dejaron el centro del campo de batalla y por allí avanzó, pero fue de inmediato destruido por una feroz embestida del general Lara. Cuando Sucre comprendió que la victoria era inminente, ordenó a todas sus tropas una arremetida final. Así los patriotas avanzaron haciendo una gran algarabía, lanzas en ristre, cruzaron todo el campo de batalla y con este tropel sellaron la victoria final. En el entretanto, el virrey Lacerna, que defendía a su imperio como otro soldado más, fue hecho prisionero e iba a ser ultimado. Casi lo matan. Se salvó gracias a la afortunada intervención del sargento Barahona de los úsares de Junín, que lo reconoció de inmediato y con mucho respeto lo condujeron ante el general Sucre. Así, según palabras de Indalesio Líbano, terminaba la obra de conquista y de colonización que siglos atrás comenzara Pizarro en el Perú en nombre del monarca español. El general Canterac, que había convocado una junta de guerra con sus generales, la suspendió tan pronto supo que el virrey había sido capturado y se presentó ante Sucre para acordar los términos de una capitulación. Este documento, precisamente esa capitulación, ha sido la causa de varias teorías de conspiración que han llegado al extremo de decir que la batalla de Ayacucho nunca existió. Lo cierto es que nunca se ha debido comprometer a la naciente nación, entre otros puntos que también eran muy lesivos para el Perú, hasta a pagar por los gastos causados por España en aquella campaña militar. Al menos que, como hacen muchos, se estuviera pensando en no cumplir, que es muy usual en esas circunstancias. Esta capitulación que el historiador español Juan Carlos Lozada ha llamado La traición de Ayacucho, dice que el resultado de la batalla estaba pactado de antemano. Según él, los protagonistas guardaron siempre un escrupuloso pacto de silencio y, por tanto, solo se puede especular, aunque, sigue diciendo, con poco riesgo de equivocarse. Lo cierto es que eran jefes españoles de ideas liberales y, para remate, todos eran mazones, porque los generales que estaban con el rey Fernando ya habían traicionado al virrey con apoyo del propio rey. Otro dato que podría contribuir a estas teorías de conspiración es que Bolívar no estuvo presente y que hubo demasiados actos de fraternidad tratándose de una guerra. Al final almorzaron y hasta se hicieron varios brindis un poco exagerados a favor del enemigo. Lo que parece imposible es que hubiesen combatido de mentiras para enterrar tantos muertos, salvo que estos tampoco hayan existido, lo que es muy, pero muy complicado de decir. Personalmente pienso que debemos tener mucho respeto por nuestros hermanos peruanos, pues dudar de la batalla de Ayacucho es dudar de su historia y su principal mito fundacional. Según Sucre, las bajas patriotas fueron de 370 muertos y 600 heridos, mientras que los realistas contaron 1.800 muertos y 700 heridos. Una exagerada mortandad para un combate que no alcanzó a durar ni tres horas. A la una de la tarde el ejército libertador ya había ganado la batalla. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la batalla de Ayacucho, la que selló la independencia definitiva del Perú. ¿Qué opinas de las teorías de conspiración en torno a la batalla de Ayacucho? Nos encantaría conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre las guerras de las independencias de Hispanoamérica de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!